Le están dando seguimiento, porque precisamente me imagino que va a quitar es porque fuimos, nosotros, 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 yo no gano nada, yo no ganamos nada con estas despensas. Y ahí aquí nos enteramos que estas despensas... Escúchame. Estas despensas debieron estar llegando cada mes, y si no aquí que nos diga que es mentira, también para no estarles diciendo una cosa que no es. Entonces, allá sí nos dijeron que cada mes los padres de familia debían recibir esa cajita de despensa que ahora se cambió por necesidades de la pandemia a una despensa por niño. Entonces, por eso se les pidió ahora una CUR, la copia de la CUR, por niño. Porque estas cajitas, si yo tengo dos hijos, tres hijos aquí, entonces, si era mensual, yo les digo, a lo mejor estoy entendí mal cuando se haya, que nos sentes mienta aquí, o que nos aclare, este, nos decía, les debe de llegar la despensa, este, debe llevar el padre de familia a su INE, si tiene tres hijos, sus tres CUR de cada uno de sus hijos, y se va a llevar tres cajitas, porque la despensa no es, este, por padre, es por niño, ¿sí? ¿Por qué decían allá, muy amables, para qué vamos a dejar este, no vamos a decir mentiras? Nos explicaba que esto fue un programa que, ahora sí, de acuerdo a las necesidades de la pandemia, se vio la mejor forma de hacerles llegar a ustedes, esta cajita de despensa, donde, era para el niño, pues, para que en un mes, por lo menos, dices, muy poquito, pero que al niño le alcanzara, ¿sí? Entonces, fuera un apoyo, ¿por qué? Porque, pues, ustedes se han quedado algunos sin trabajo, otros que venden, pues, sin ventas, y entonces, esto era un apoyo, ¿sí? Pero ellas sí nos decían, este, que ustedes han estado decidiendo esa despensa, porque el DIF se ha estado comprobando, el DIF municipal, entonces, este... Durante un año. Pues, no sé si ustedes, o sea, que no nos dieron a conocer al director, a los maestros, que sí se les está entregando, a lo mejor a ustedes las mandaron traer allá y, pues, se las dieron, ¿no? Y adelante, yo les decía, lo importante es que a lo mejor estén informados, ¿sí? Y que nosotros también estemos informados y no estemos diciendo, pues, es que nada más se están inventando, ¿sí? Entonces, creo que esto ha surgido, pues, a duda de algunas de ustedes que han estado preguntando, maestra, ¿y por qué no nos dan desayunos calientes? De lo de la cocina escolar, porque aquí se le llama. ¿Por qué no nos dan? Ah, bueno, pues, te digo, no, yo creo que no, como es lo que se les da en el almuerzo, pues, no hay forma, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Fuimos a Chilpan 5, les digo, y le decía yo, entonces, dice, pero el mes de abril les va a llegar. El mes de abril es seguro que les llega. Yo me voy a encargar, la persona con el tablero nos dijo, y les va a llegar, y le digo, ah, bueno, entonces nos van a llegar las cajas de despensa, las cajas, no sé si alguien ha visto que nos llegaban módulos, ¿sí? Le digo, y nos vamos a dar a la tarea de hacer las despensas. Es trabajo para nosotros, claro, también, ¿no? Pero, pues, encantados siempre y cuando sean beneficio de ustedes. Y nos dicen, no, no es así. Ha cambiado por necesidades de la pandemia, y lo que van a recibir es una cajita. Les digo, entonces, ¿ya están armadas? Dicen, sí. Y nada más llegan, ustedes quitan a los padres y les deben de ir entregando, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que es importante que, como les digo, estén informados. Nosotros creímos que hoy sí iba a ser, y dijimos, pues, qué bueno. Lo demás que ya pasó, pues, bueno, ya. Pero que esta vez, este, empezara. Pero si allá nos decían, desde el 2000, no tengo conocimiento, pero desde el 2020, que empezó la pandemia, durante el año se estuvieron entregando las despensas. Y entonces, si a ustedes les han llegado, pues, y les han dicho que es por parte de la escuela, pues, adelante, ¿no? También es muy bueno porque, en realidad, la despensa, ¿qué ganamos que nos llegue aquí? Que les llegue a ustedes, porque ustedes lo necesitan, ¿sí? Se supone que esa despensa, que, bueno, que ya desconocó, ¿verdad? Se supone que esa despensa nos tenía que haber llegado un mes, un mes, a cada niño. Sí, por niño. Durante un año. A ver, si me permiten. Que se entregó un año. Si me permite, les explico. Miren, a ver, esto, esto se da, acuérdense que, anteriormente, los módulos, como dice, la maestra, este, los módulos, pues, eran módulos grandes que se les entregaba a su cocina para que prepararan los alimentos y se les dio a los niños. Se da la situación de la pandemia, ya no hay clases y ya no hay forma. Entonces, se ve la forma de que, pues, ese desayuno escolar, pues, se le tienen que seguir dando a los niños, aunque no vayan a la escuela. Entonces, se ve la forma de que, pues, ya las raciones se manejan para allá, para que sean, pues, mayores. Porque si fuéramos por ración, pues, le estaríamos dando 100 gramos de arroz, 100 gramos de frijol, etcétera, ¿no? Entonces, se les da una ración, ya más grande, un kilo de arroz, frijol, etcétera, se arma y se les hace llegar a los padres de familia. Realmente, no estamos hablando que es mensual, la despensa no es mensual. El año 2020 fueron cuatro dotaciones que se entregaron. Vuelvo a repetir, porque son dotaciones de kilos. Entonces, si fueran mensuales, estaríamos dando, vuelvo a comentarlo, 100 gramos de arroz, 100 gramos de frijol, o sea, una ración para cada niño. Entonces, si no, este, pues, sí, se complica mucho. Entonces, lo damos de esa manera, se dieron cuatro dotaciones, o sea, cuatro veces se les vino a entregar la despensa. Se les entregó la despensa, este, y de esa manera se estuvo manejando. El día de hoy, la idea era entregar, tenemos, lo que comentamos al principio. Estamos en pláticas con la presidenta, ella está en la mejor disposición, créanme, hoy lo, lo, acabamos de tener una reunión. Entonces, si es un compromiso, el día, la próxima semana, yo quiero pensar que el día lunes, estamos aquí entregando. Entonces, ya nada más denme oportunidad, si les pido, de favor, que nos den la oportunidad de checar este tema esta semana, ya lo estamos viendo en coordinación con el presidente también, para que podamos, este, para que podamos ya entregarles. Por eso estoy aquí, precisamente, porque hubo muchas escuelas que empezaron a quejarse de esta situación, de la anterior administración. Entonces, sí, este, pues la idea es de que, de que, pues nos comenten. Es decir, es muy grande el Estado, son 81 municipios, no tenemos personal para estar checando municipio por municipio. Entonces, cuando alguien nos dice, oiga, ¿está sucediendo esto? Pues, este, personal del del Estado va, asiste y verifique esa situación. Entonces, el día de hoy estoy, precisamente, para ver esto, para estar pendientes. Cualquier situación, tenemos el contacto ya con el director. Sí me gustaría que compartiera el número con las maestras o con ustedes, igual. Este, cualquier situación, háblame. Yo soy... ¿Y esa que nos entregarían la semana que dice usted y después nos seguirían? Así es, correcto, correcto. ¿Y cada cuándo sería? Normalmente es trimestral o trimestral. Pero sí que se les seguiría entregando. ¿Y entonces, si tiene que vinierta a la gente que nos han estado dando, ¿es de qué? Entiendo el tiempo completo. ¿Es de nuestro programa? Yo digo, porque yo les conozco. Tantito, una pregunta. La maestra, este, mencionaba que la administración pasada, bueno, debió de haber entregado a los padres, ¿cuántas despensas? Porque la maestra decía cuatro del 2020 y del 2021. ¿Y el 2021? ¿Sería la primera? ¿Verdad? ¿Sería la primera? ¿Sería la primera del 2021? ¿Entonces serían cinco? No. ¿Las dotaciones fueron cuatro del 2020? No, sí, pero me refiero a que serían cinco dotaciones, cuatro que ya no se van a entregar, que se debieron de haber entregado, pero no se van a entregar. Y es una, la que, bueno, se le está a la nueva administración, la posibilidad de que nos entregue esa dotación del 2021 sería una, nada más. Aquí sería nada más que aclarar, Beto, o sea, que aquí a la institución no llegaron despensas, esas despensas no llegaron, o sea, así como dice el licenciado, que llegaron, o sea, que da a entender que debieron de haber llegado, no llegaron, como institución no recibimos las, las despensas para entregar, o sea, este, y por eso dice el compañero, esas ya, pues creo que ya no van a ser entregadas. Como decía doña Jose, hizo su pregunta. ¿Eso ya se perdieron o...? Ajá, aclarar más que nada. Este, precisamente lo que estamos, estamos verificando, se va a hacer una investigación. En dado caso, se tendrá que castigar a las personas responsables. Esto se maneja como desvío de recursos federales. Entonces, hay instancias que se dedican a verificar esta parte de nosotros, por nuestro lado. Precisamente por eso estoy aquí, para verificar que no se les ha entregado. Y para que de aquí en adelante, la nueva administración, digo, porque ellos no tienen, no tienen, este, pues realmente no tienen la culpa de que las veces pasadas no se hayan entregado. Está en la mejor discusión, la pérdida, que ahorita en cuanto se recojan las despensas, ya lo programemos y estamos aquí en el área de su primera dotación. Entonces, sí, este, pues vamos a manejarlo en las instancias correspondientes. Pero sí, vamos a, vamos a pintar responsabilidades. Con quien resulta responsable por el día de los recursos. O que nos explique por qué no llegaron esos recursos. Son muchas, pues, nos lo ponemos a pensar. ¿Por hijo? ¿Los que tienen cuatro hijos? Y en este momento estoy haciendo la investigación, por instrucciones. Estoy haciendo la investigación. Se tendrá que turnar a quien, a las instancias correspondientes. Y este, pero del hecho, y si de antemano les comento, estoy aquí precisamente por eso, por las denuncias que ha habido y para investigar esta situación. Y para hacerles saber, hacérselo saber. Estoy aquí para contestar sus preguntas, para contestar sus dudas. Y para hacer compromiso también. ¿Cuántas son las escuelas que han... Gracias. ¿Y cuántas escuelas son, disculpe, las que no se han entregado despensas? Todo el municipio. Todo el municipio. Todo el municipio.